¿Qué tú vas a hacer? Ya, para ver la entrada. Tú vas a ver una película. Claro. Yo no te lo puedo creer. No, es un corto, es un corto, es un corto. Ajá. Vamos a ver a la Andrián. ¿La Andrián? Sí, el mejor. ¿De nuevo? Osir del Toda, arriba. Pero eso está tristísimo. No, no es triste, pero está la escena del baile, mire. Todos los jugajeros en la casa, en el batey, bailando changui. Ahí está Osir mirando todo lo que está pasando. Cada vez que me muero, mi amor, cada vez que me muero, mi amor, cada vez que me muero, mi amor. Pero mire lo que está pasando. El dueño de la casa está celoso porque sacaron a la mujer a bailar. Primer plano para el hombre, pantallas negro, crédito. A Tomás no le gusta que le bailen a la mujer. Eso lo has visto como quince veces. Ah, claro. Por hacer eso lo censuraron. O sea, el problema no es la cámara, es la realidad de si eran los jugajeros de ese tiempo. Más chistes. Ahora, mero cierto. Toda, exposición alta, cámara en mano. Uh-huh. Se hacía mejor sin antes que ahora. Y con menos recursos. Y empezamos a filosofar. Sí. Ahora la batalla, la pelea de gallo, mire. Los jugajeros en la pelea de gallo. Dale, dale, que tengo sueño, vamos. No, que sueño, mire. ¿Tenemos sueño en una pelea de gallo? ¿Qué es eso? Mira. Dale, yo que tengo sueño, vamos. No hay nada ahí. Es agua. ¿Cómo que no hay nada? Y si hay, si hay. El fantasma del Andrián. Vente, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi habitación SAID, mi vida! ¿Qué? 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 ¿Qué?